Como quien tira de una cuerda que se romperá Tirar, 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 tirar Como sin darse cuenta, rozar un poco más Los ojos han cerrado para no afrontar Que me sienta en un lado, que puedes dañar Y aunque parezca extraño, te quiero devorar Que el aire se grita, que puedes dañar Y aunque parezca extraño, te quiero devorar Como quien tira de una cuerda que se romperá Tirar, 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 tirar Como sin darse cuenta, rozar un poco más Los ojos han cerrado para no afrontar Que el aire es de cristal, que puedes dañar Aunque parezca extraño, te quiero devorar Que el aire es de cristal, que puedes dañar Que parezca extraño, te quiero devorar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.